Siento que viene una liberación maravillosa para mí Todo lo que en su momento no dio fruto Todo aquello que fue tiempo perdido no era lo mejor para mí Pero sé que Dios tiene un plan muy bello para mí Muy bello para mí Toda mi ansiedad, toda aquella escasez Por un cinco de pentáculo que no me dejaba avanzar Y ahora mis copas están llenas Es la gran cristalización, la realización de mis sueños De mis sueños Mi tibur de almas Seres que vibran En mi misma frecuencia Vamos a celebrar Un nuevo comienzo Tú eres Mi proyecto de vida Mi proyecto de vida Es que tú eres Mi proyecto baby Tú que llegas a mi vida Trayéndome Lo y tú Ahora lo entiendo Ahora lo comprendo Y es que eres Parte De mi plan divino Divinamente guiado Es este amor Bienaventurado Y es que viene hacia mí Viene hacia mí Mi reina del sentimiento Mi sacerdote Y es que te amore Mi reina de copas Mi emperatriz Ahora mismo Termina El tormento Y ven a bailar conmigo Semillas estelares Somos Seres de luz Compañeros de alma Amiga Mi esposa amante Mi reina del alma Mi tribo del alma Mi esposa Sacerdotisa Ahora lo entiendo Ahora lo sé Ya no iré más en busca De que mi alegría De ti De mi proyecto Mi encuentro de alma El universo nos da En este camino De vida Tú mi familia Mi familia de vida Mi verdadera Conexión Ya no iré más en busca Que de mi alegría De ti De mi proyecto Tú eres mi proyecto De vida De mi proyecto De mi proyecto De mi proyecto Vivo De mi proyecto Gracias.